Arrancamos con toda la preparación, la pretemporada de la mano de mi entrenador y bueno, mi cuerpo técnico que tenemos. Y ya preparando lo que va a ser el 25 de junio acá la carrera de la ciudad, apoyando una carrera de 10 kilómetros que va a estar muy linda. Después se nos viene la fecha del argentino a agua abierta que se va a hacer en Jujuy, así que también vamos a estar ahí nadando. Y se nos viene también la carrera de Urku en septiembre, se viene una carrera muy linda fuera del país en Colombia, el Ocean Man en San Andrés. Así que vamos ahí a probar suerte allá a Colombia a ver cómo nos va a nivel internacional y bueno, un Iron Man a fines de octubre, así que ese es el objetivo grande que tengo. Y ya después viene lo que es temporada de triatlón regional de agua abierta que bueno, por el momento vamos con lo que hablamos al principio. El Iron Man, ¿cómo es? ¿Cómo se va a desarrollar? Porque vos decís que ese es tu objetivo final. Sí, el Iron Man se va a realizar en Buenos Aires, en Palermo, el 29 de octubre. Este, un medio Iron Man sería porque la media distancia que son un kilómetro con 900 metros nadando, 90 kilómetros de bici y 21 corriendo. Así que ese sería el objetivo fuerte que nos hemos propuesto con mi equipo y bueno, ahora empezando a entrenar muy fuerte porque tenemos 5 meses para prepararlo. Gracias.